Ni tarde, ni noche, ni madrugada, se acabó, y aquello ya no queda nada, educa, tú sabes, vamos, vamos Sabes que lo nuestro se acabó, ya se terminó, y ya no hay otro como yo Dice, y aquello ya no queda nada, se acabó, lo que se daba se acabó, y ya no hay otro como yo Dice, y aquello ya no queda nada, se acabó, lo que se daba se acabó, y ya no hay otro como yo Mami tú sabes muy bien, que como yo no hay otro, que te dé cariño y supere los de nosotros Mira todas las fotos, deja el orgullo, y reconoce que yo soy el tuyo Que te pone high, que te dé la zona de strike, nene tú sabes la que hay, yo te dije bye bye Si ya me cansé de tu face, ni te morré de my face Tiempo pasó, muy bonito pero fracasó, el intento, y mi corazón te rechazó Lo siento, se terminó tu temporada, y aquello ya no queda nada, y aquello ya no queda nada Se acabó, lo que se daba se acabó, y ya no hay otro como yo Tú sabes que ya no hay otro como yo, y que ya se te acabó la fiesta Se te acabó el party, everybody palestrín, si ya tengo guante, el aceite de free, esperándome que el baile party Se te hace un rotaje en el ranking, se te fue el avión, robó las casas en un ciclón Hasta tenía sentido nuestra relación, no pidas una explicación, el viento se la llevó Así que entiende, se acabó, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Mucho gusto, mi nombre es Edica Mira que hago este detalle, lo que no sirve es de botar pa' afuera, pa' la calle Y aquello ya no queda nada, y se acabó Lo que se daba se acabó, y ya no hay otro como yo Y como duele, como moleta, que ya no hay otro como yo Y que ya se te acabó la fiesta Como duele, como moleta, que ya no hay otro como yo Y que ya se te acabó la fiesta Tony, mi DJ, ellos no son caballos Ellos son Bonnie, Edica, Azalto, Premium Lightning Music Mi compañía, yo te lo dije, que esto comenzaba ahora Esto está heavy, wey, Michael Mira, atiende, aquello ya no queda nada Capichi, se acabó, se acabó Tú sabes que no hay otro como yo Miente 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 Miente